Hola, ¿cómo están? Hoy quiero enseñar mis muñecos que son de Halloween. Sé que he estado hablando mucho de Barbies, pero esta vez solo voy a enseñar los muñecos tipo Funko que he hecho y que están todo el proceso de cómo hice los muñecos aquí en mi canal de YouTube. Así que voy a empezar con el Tricor Tread. Está intacto, creo que lo hice hace dos años más o menos. Su cabecita la dejé media para que se gire así y me gusta, como si fuera un bubble head. Todavía me gusta mucho. Es de mis favoritos, sobre todo ahora en esta temporada de Halloween. Luego tengo aquí a Leatherface. Leatherface, este año cumple 50 años. Estrenada la primera película y me gusta mucho. Este fue de los primeros que hice porque soy fanática de Leatherface. Miren, lo hice todo sangriento así. Quiero hacer más. Hablando de Leatherface, tengo otro Leatherface. Que es tipo Mezco. Es también de mis favoritos. La primera vez que grabé, cuando hice este muñeco, edité el video para hacerlo corto y desde entonces dije, no sé, no me gusta cortar videos. Mejor lo hago completo. Y bueno, me gusta el resultado. Fue de mis primeros muñecos también porque soy fanática de Leatherface. Y aquí está como sangriento, pero más realista. Y lo hice con Témpera. Y si brilla, creo que es acrílico brillante, sí. Pero aquí sigue brillando su ropita. Y es porque le pongo clara de huevo. Y a pesar de que es clara de huevo, que es algo natural, sigue intacto. Y me gusta. Me gusta como se ve. Lo hice con cerámica en frío. Tipo Mezco. Me gusta mucho. Es de mis figuras favoritas. Me gustan los dientes. El acabado de los dientes. Que se ve como que, o sea, se puede meter el dedo por aquí. Es tipo 3D, ¿no? O sea, me gusta. Y hay algo más. Yo siempre uso cerámica. O sea, por favor, si alguien me está viendo de cerámica, por favor, auspícenme, denme cerámica, regálenme o hágame un descuento. Soy fanática de esta cerámica. Y tengo una crítica, porque ha subido. O sea, yo hago muñecos hace 7 años, desde el 2017. Y, o sea, yo sé el precio. Yo compraba esta cerámica a 3 soles. La más barata, que era la cerámica Ociber, algo así, estaba menos. Estaba a 2 soles. Y ahora resulta que el Ociber, por mi casa, está como 8 soles. Y ese estaba a 2 soles antes. ¿Por qué subió tanto? Y este de acá está, ni siquiera lo venden. Esta vez la encontré en Miraflores, en la parte donde están las cosas Artis. No recuerdo el nombre exactamente, pero ahí encontré mi cerámica, ahora a 5 soles. Pero esto estaba a 3 soles hace muchos años atrás. Y esto descubrí en el Dollar City. O sea, esto no venden en el Dollar City. Pero descubrí esto, que es arcilla natural para modelar. Y está a 6 soles, creo. Por ahí está su letrerito del precio. Y este es tipo barro, arcilla natural. Me gusta. Quiero hacer algo con esto. Resulta que hace muchos años yo hice una escultura de Freddie Mercury. Y, o sea, esto sirve para hacer ese tipo de detalles. Porque con la cerámica no se puede tener tantos detalles, salvo que tengas mucha buena mano, como yo con el otro muñeco que hice con el de... Bueno, el asunto es que me gusta porque tengo muchas ideas. Miren el nivel de detalle que se puede conseguir. Con las herramientas, cualquier palito de metal que se encuentre o de plástico, se puede esculpir así. Entonces se parece al material del Sculpey. Yo recuerdo que hace 7 años yo quería hacer ese tipo de figuras más realistas, como esculturas. Y este, no podía hacerlo porque no tenía el material. Y cuando averigüé el Sculpey estaba como 70 soles las barritas. Y era como carísimo, entonces demasiado. Pero ahora encontré esto en el Dolar City a 6 soles. Así que vamos a sacarle provecho en los próximos videos. Bueno, lo que se cayó fue el Leatherface y tumbó a otra muñeca que a mí me gusta mucho. Ahorita le enseño. A Greta Gremlin. Y se acaba de caer su oreja, pero hay algo que salva esto. Simplemente ubico la oreja y la pego con silicona líquida. Y aquí está. Sigue intacta después de mucho tiempo. Me gusta porque tiene esas cosas grumosas así. Pueden ver los grumosos, los detalles. Ay, extraño hacer muñecos. Voy a hacer un muñeco próximamente que va a hacer Terrifier. Ah, estoy guardando imágenes para hacerlo. Así que próximamente estén atentos a la figura de Terrifier. ¿Sabes qué me da reza de esto? Yo no estudié arte. Yo estudié Derecho. Y eso quería saber en un video aparte, pero lo diré aquí. Y cuando estuve a punto de graduarme en mi último año, yo quise hacer muñecos porque me gustaba. Y justo encontré una chica brasileña que se llama Nanda Regina, algo así, que la tengo en mi Facebook. Y ella empezó a poner fotos del proceso de cómo hacía sus muñecos. Y entonces tenía tecnopor, palitos, de mondadientes. Y yo dije, solo se necesita eso y cerámica. Y entonces así es como empecé a hacer. Porque viendo las imágenes dije, ah, no se necesita tantas cosas. Y al toque empecé a hacer mis primeros muñecos. A ver, ¿qué más enseño? Y resulta que hay una chica que es peruanartista. Estudió igual en Católica, igual que yo. Y hace exactamente lo mismo que yo hago. Pero bueno, se siente bien saber que puedes hacer lo mismo sin estudiarlo. Este también me gusta mucho. Es el Fit Me Seymour. No he visto la película todavía, pero sí ubiqué la película en YouTube. Así que un día voy a verla porque solo me atrajo la imagen del muñeco. Miren aquí. Quiero ponerle un diente más por aquí. Me atrajo mucho la imagen. Los dientes son increíbles. La lengua aquí. Pero no sé, nunca he visto la película. La novia de Frankenstein es un clásico. A mí me gusta la película, la antigua. Y aquí está intacta todavía. Le puse base a todos mis muñecos. Pero esta base tengo que cuadrarla más para que pueda pararse bien. Su cabeza gigante, ese peinado me encanta. Plus Kylie Jenner, Kylie, Kendall, Kylie. Este, hace dos años creo que se disfrazó de la novia de Frankenstein con este enorme cabello. Me encanta. Una enorme cabeza, ¿no les parece? También hice a mi Freddy Krueger. Kruger, pero chiquitito, es realmente chiquito chiquito, pero funciona es lindo quiero hacer más quiero hacer más de quiero hacer la escultura donde está que creo que la venden, quiero hacer una donde está Freddy, así súper grande una escultura tipo realista con la cabeza de de Michael Mayer, ¿será? Freddy versus Michael, ¿no? Sí creo que sí, bueno Freddy versus Jason, Freddy versus Jason bueno, quiero poner así la escultura que he visto, que la vendían en el Centro Comercial de Arenales, ya yo la quiero hacer, una grande así donde está Freddy y tiene la cabeza de de Jason porque supuestamente ganó, ¿no? en la batalla de los dos esa película me gusta, me gusta mucho la película de Freddy versus Jason luego tengo aquí otra figura que es de Georgie con con el otro que es este Pennywise me encanta este es un dorama tipo así que vendían bueno, yo lo hice con tecnopor, con cerámica, es intacto me gusta, me gusta mucho sigo muy feliz por la figura se puede ver de todos lados está la alcantarilla, ¿no? y está el barquito de papel ahí es que la verdad esa figura estaba como 200 soles y a mí me costó hacerla menos de menos de 10 soles muchísimo menos entonces eso es lo bueno de saber hacer figuras tengo a los clásicos acá Chucky que también tiene su video creo se me había caído la manito pero yo la rehice y me falta pintarla lo que me gusta de esta figura es que pueden notar aquí el tajazo que tiene la cara me gusta mucho acá tengo otro Pennywise que es con cuando le clavan en la cabeza y se queda así se levanta así y sale todo deforme y aquí está la sangre reseca me gusta que también lo pinté con témpera pero témpera con negro y como que dándole más tonos de sangre, ¿no? y ahí está me gusta muchísimo sus dientes esto también es en uno por uno le puse dientes creo o le puse toda una banda y luego lo corté con tijera no tiene que salir como recto ni perfecto porque lógicamente es un monstruo y me gusta se escucha mucho de Millie Vanille y es porque estoy adicta luego de la serie de American Crime Story o monstruos monstruos los hermanos Menéndez que también tengo un video hablando sobre ellos por favor libérenlos aquí está miren mi Billy si se le cayó un poco la pintura es porque le eché agua para quitarle el polvo y se le cayó pero puedo retocarle pero en sí no siento que necesite ningún retoque siendo realmente honesta me gusta el acabado así medio viejo porque realmente está viejo fue de los primeros muñecos que hice y me gusta tiene siete años al menos creo acá tengo un chucky que se está arrastrando porque es cuando perdió las piernas y o sea cuando es chucky 2 creo que es y estaba volviéndose humano y entonces estaba arrastrándose así y justo Andy o la otra chica cierran la puerta y él tiene que arrastrarse se puso un cuchillo en la mano si recuerdan esa es la escena saben les doy un dato o sea dicen que pusieron la canción o el soundtrack de la serie de los hermanos Menéndez las canciones de Milly Vanilli porque se sabe Milly Vanilli pues farsa fraude pero no me importa entonces me encantan los Milly Vanilli pasa que ellos no eran la verdadera voz había una voz detrás que eran dos personas que verdaderamente cantaban y ellos solo bailaban y imitaban que cantaban y era mentira y entonces indirectamente están diciendo que los hermanos Menéndez son farsa pero ya va a estar mira él también me gusta mucho si tiene su carita acá con estructura los cheekbones o los mejillas no sé ustedes pero me dan la impresión de que es el último Michael Myers con Jamie Lee Curtis ya viejita y ya viejitos los dos me da esa impresión todavía no veo la película y no sé si la voy a ver creo que sí estoy tratando de ubicarla en en pirata si alguien la tiene me la pasa esto lo hice hace tiempo creo que cuando salí la primera hace tres años más o menos y este es el otro el Pennywise pero de los 90 me gusta quiero hacer un Pennywise de los 90 pero versión como normal no Funko sino normal y seguramente lo puedo hacer con el otro material el clay que les enseñé American Horror Story los amo y son las hermanas que tienen una sola o sea un solo cuerpo y dos cabezas me encanta me encanta todo American Horror Story todo sobre todo me gusta Coven pero también me gusta el del circo que es Freak Show amo adoro me encanta aquí tengo otro chuki que está con así con las manitas detrás así escondiendo el cuchillo este es de mis favoritos es super vintage ustedes saben no es Fera 2 me encanta lo vendieron por poco corto tiempo creo que es de los primeros que vendieron en Funko y como no había pues tuve que hacer uno y fue fácil porque fue un poquito nada más de cerámica me gusta quiero hacer más no sé quiero hacer la cabeza ahí he visto uno que es así tipo busto para el encima de la cama una cabecera así de esto me gusta voy a hacer solamente es la cabeza también del Monster de la Laguna Negra también quiero usar y creo que lo puedo hacer con el clay me gusta digo cosa y este material de clay o sea lo que me gusta es que se seca al aire en cambio el material que usaba esta chica artista de la católica usaba otro que era ahí se llamaba bueno otro material que es costosísimo y encima que es costoso tiene que hornearse pero este no se seca al aire se seca al aire exactamente igual que esto eso es lo que más me gusta que es súper barato y es súper rápido de secar o sea al aire sin hornear o sea menos trabajo bueno son muchísimos muñecos más así que va a haber un segundo video gracias a todos por ver y aquí les enseño a Chucky Tiffany son muchos muchas personas le puse acá su bolsito que compré en el Dollar City y ahí están los dos hermosos gracias a todos por ver si les molesta lo de la Barbie pues aquí también está y me gustan voy a hacer las disfraces también chao y y y Gracias.